La reunión de los trabajos de los artistas plásticos Bruno García y Giovanni Saracual En este instante y durante este evento ellos han decidido ofrecer parte de lo que es un tema recurrente en los dos Que es la actividad, o mejor dicho, el universo, la fisionomía del caballo O sea, el caballo como animal arquetipal, el caballo como animal simbólico Para Bruno, por supuesto, para los que conocen su obra, el caballo es un motivo para hablar de lo que es el ascendente de la cultura El caballo utilizado por todas las culturas, sobre todo en Occidente como avatar, como vela, como guía El caballo visto como parte de esa antropología del ascenso de la civilización occidental El caballo del guerrero, el caballo del arriero, el caballo como valor simbólico Por eso que el trabajo de Bruno tiene que ver más que todo con la parte, con lo que refiere a lo antropológico y el etnológico Los valores iconográficos, simbólicos, culturales, de la presencia del caballo como conformador de civilización Digamos que la obra de Bruno es realmente interesante porque viene el mundo de las artes plásticas Además es escultor, es pintor Y es una persona que trabaja desde la mancha creando una atmósfera que le sugiere, digamos, el tema que él trabaja En este caso, el caballo como elemento, digamos, de expresión Lo trabaja desde el dibujo, en ocasiones, desdibujando o negando de alguna manera la mancha Y ahí emerge el caballo y lo complementa con la línea Y en otras ocasiones va directo a la pintura y la mancha solamente va dibujando el caballo Es estilizado, es un caballo que en ocasiones es libre y en ocasiones necesita un jinete Un jinete que va guiando ese movimiento dentro de la composición En ocasiones usa tonos cálidos y en otros momentos fríos Pero no deja de ser vibrante, vivo Es una obra que realmente es sublime, es hermosa La obra de Giovanni Saracual, el caballo en él comporta un aspecto menos circunscrito A una esfera ideológica La esfera de Giovanni tiene más que ver con el juego La esfera de Giovanni Saracual tiene que ver con lo fantástico El caballo en ese sentido está asociado a espacios mágicos Está asociado al juego Está asociado a lo fantástico Por eso es que los caballos de Giovanni están inscritos en ambientes rarecidos Llenos de intervenciones como fondo o asociados a arquitectura fantástica Inscritos en ciertos valores de la cultura occidental Y son caballos que pertenecen a la esfera de lo iconográfico Como valor simbólico En el caso de Giovanni es una persona que Digamos, siente el caballo como un símbolo Él es el caballo Él es ese ser que es capaz de brincar De brincar, digamos, sobre algunos elementos de su vida Algunos elementos que se han hecho símbolos Como esa ciudad perdida Donde él puede generar historias O puede generar algunos juegos En otras ocasiones es algo de su vida de niño O algunos momentos de su vida de adulto Que se han convertido en símbolos Como una copa O de repente esa copa medieval Termina siendo parte incluso de esa ciudad perdida Todos esos elementos de alguna manera Cuentan parte de su historia Y se van convirtiendo en cuadros Esos cuadros son un fondo Una atmósfera que le permite al caballo emerger Salen las letras que de alguna manera Fueron esas letras que él aprendió en la escuela Y que ese caballo que entraba a su casa Que lo impresionaba Que de repente era como un elemento demasiado grande Para él Se convirtió en su amigo En ese símbolo de vida En lo que lo representa Entonces, él en este caso Trabaja el caballo más realista Como más dentro de su espacio del llano Que lo convierte en el único elemento importante de la obra Lo demás lo complementa Lo demás habla de lo que ha sido su historia Pero el caballo salta El caballo se encuentra uno con otro El caballo de repente hace familia Es él contando su historia de vida En cada una de sus obras Por lo tanto, digamos En este caso el caballo ya no es la excusa El caballo es él Es un autorretrado Es un autorretrado Es un autorretrado Es un autorretrado En este caso el caballo Lo demás lo Lionel Es un autorretrado Y que la sinceridad Es un autorretrado